Muy buenas tardes a todos, nos encontramos en la comunidad de Hidalgo, Itundugia. Estamos en ese momento haciendo el trasplante de hueso criollo a bolsa. Esta planta del hueso criollo fue recolectada en las comunidades de Itundugia y se colectaron porque tienen la capacidad, están adaptadas a la región y nos evitaríamos muchos problemas de enfermedades. Esta cama de siembra fue elaborada, se hizo el día 18 de julio del 2020. Entonces, en este momento, lo que estamos haciendo es pasando el hueso ya germinado a las bolsas en las cuales se elaboró un sustrato a base de cuatro elementos, arena, tecata y acerrín descompuesto. Además, agregamos también cal como mejorador del suelo y además también para mejorar la condición de pH. Como ustedes ven, el trasplante se hace haciendo una perforación aproximadamente, o más bien dicho, que tenga la misma longitud que la raíz pivotante. Como ustedes ven, se elabora el hoyo y se introduce, cuidando mucho las raíces adventicias, la raíz pivotante, de manera que la raíz pivotante quede enterrada para lograr que se lleve a cabo un buen enraizamiento. Posteriormente, vamos a hacer una curación de este sustrato a base de un químico, sobre todo para prevenir fitoptera, que es la enfermedad más complicada en aguacate, hablando de raíz. Muy bien, tenemos un aprovechamiento aproximado de un 70% de raíces, más bien dicho, de hueso criollo aprovechable, colectado, una merma de un 30%. Y bueno, como ven, tenemos esta segunda cama, que se va a llevar a cabo también el trasplante a bolsa, posiblemente el día de mañana, y esta se sembró el día 30 de julio. Y esta planta es la más adecuada para llevar a cabo lo que es el trasplante, ya que su raíz pivotante tiene no más allá de 10 centímetros de crecimiento, por lo tanto, se facilita más el trasplante a bolsa. Tenemos una meta de hacer aproximadamente para este ciclo, este año, unas 5.000 bolsas, para eso requerimos aproximadamente de otras 4.000 huesos, los cuales colectaríamos próximamente.